Nuestro INAI no nació como una concesión de los gobiernos, sino como un logro de la sociedad civil. Nació como una institución que es necesaria para fortalecer el Estado democrático, que debe imperar para hacer frente a la corrupción y contrarrestar también cualquier medida que atente contra el pleno desarrollo de nuestra sociedad mexicana, de nuestras comunidades, pese a quien le pese. En este Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, cuando estamos a 247 días de la jornada electoral más grande en la historia de México, renovamos nuestro compromiso institucional como garantes de este derecho humano, porque sabemos que de ello depende la salud y autenticidad de nuestro sistema democrático. La conmemoración más especial que podemos hacer es este conversatorio y decir lo que está pasando. A 21 años de que este derecho está en México, ¿cómo estamos? No hay que olvidarnos que nos faltan tres comisionados, no hay que olvidar que quieren hacer una cuenta regresiva de este derecho que se ha ganado a pulso. No hay que olvidar que estamos siendo rehenes la transparencia, el acceso a la información y el Instituto Nacional de unos cuantas personas, quienes han omitido designar a los comisionados. En una sociedad basada en el Estado de Derecho, las leyes deben proteger y garantizar la libertad de expresión y, en consecuencia, garantizar el derecho de acceso a la información. El equilibrio entre la libertad de expresión y sus limitantes no siempre es fácil de mantener. Los desafíos surgen cuando se busca proteger la privacidad, la seguridad nacional o prevenir la difusión de discursos de odio y desinformación sin menoscabar la libertad de expresión. Gracias. Gracias. Gracias.